Música Así titulan los portales de noticias de Córdoba los incendios en la provincia. Córdoba 24 noticias. Los incendios no dan tregua en el día 13. Los cuarteles de bomberos trabajan en diferentes frentes calientes. En Cruz del Eje los tres focos se encuentran en Guardia de Cenizas. Los incendios desatados en diferentes partes de la provincia no dan tregua después de casi dos semanas de intenso trabajo. La declaración de alerta roja y la llegada de brigadistas que envió el gobierno nacional. La voz titula. Incendios, las ráfagas cesan y se desarrolla otra jornada complicada en Córdoba. Los principales trabajos se concentran en Cruz de Caña, en el departamento Cruz del Eje. Sin embargo, hay otros puntos calientes en la provincia. Vía Córdoba. Contratan aviones y helicópteros privados para combatir el fuego en Córdoba. Es para combatir un foco de incendio que avanza sobre la reserva forestal Comechingones y Campo Los Chañares. Productores rurales y brigadistas de la zona norte de Achiras, contrataron aviones hidrantes privados y helicópteros particulares para apagar el fuego que avanza sobre la reserva forestal Comechingones y Campo Los Chañares. Según indicaron, tuvieron que contratar dos aviones hidrantes, pagados por ellos mismos, porque la provincia no ha mandado nada. Hoy día Córdoba, elaboran propuesta para ampliar las zonas en desastre agropecuario. Se elevará la propuesta al Ejecutivo para sumar unas 130.000 hectáreas afectadas de varios puntos de la provincia. Se elaboró una propuesta que se elevará al Ejecutivo a la brevedad para declarar en estado de desastre agropecuario a otras 130.000 hectáreas de distintos puntos de Córdoba. Esto constituye una ampliación de lo decretado a fines de agosto pasado, cuando se estableció como zonas de desastre a regiones de Ixilín, Punilla y Colón. Cadena 3. Buscan contener los focos en Villa de Soto y Alpacorral. Hubo 21 evacuados en la zona de Cruz de Caña y La Candelaria. El mismo incendio avanza en Las Higueras. En el sur provincial, sigue el combate en una zona de Pinares y en jurisdicción de San Pacho. Bomberos voluntarios de Córdoba y brigadistas que dependen del Ministerio de Ambiente de la Nación combatían este sábado a la mañana incendios en los departamentos de Cruz del Eje Punilla y en el sur provincial. Claudio Vigneta, secretario de Riesgo Climático, indicó que si bien las condiciones mejoraron, hay varios focos activos. La nueva mañana. Día 13. Bomberos siguen trabajando en Punilla, Cruz del Eje y el sur provincial. Hay un foco activo muy importante en Villa de Soto, y las llamas rodearon la zona de Cruz de Caña y Estancia La Candelaria. Este viernes el gobierno declaró el alerta roja. Este sábado, cuando se cumplen 13 días desde el último incendio que comenzó en la provincia y que ya consumió casi 150.000 hectáreas, los bomberos siguen combatiendo las llamas en los departamentos de Punilla, Cruz del Eje y el sur provincial. Córdoba Interior informa. Buscarán controlar definitivamente los focos de Alpa Corral y Cruz de Caña. Bomberos voluntarios de Córdoba y los brigadistas que dependen del Ministerio de Ambiente de la Nación intentarán controlar hoy los dos grandes focos de incendios que permanecen activo en el interior provincial en el marco de la décimo tercero jornada consecutiva de esta crisis que derivó en el establecimiento de la alerta roja. Uno de los siniestros se sitúa en el noroeste cordobés, entre Cruz de Caña y Villa de Soto, luego de estar muy cercano a la Candelaria. El otro foco comprende zonas de pinares entre Alpa Corral y Las Albacas en el sur cordobés. Hubo que evacuar ayer a varias familias por el intenso humo reinante. La tarea de los efectivos de seguridad será complementada con una decena de aviones hidrantes. El diario. Incendios en las sierras, no es el clima, es lo que llaman progreso. Ciudadanos autoconvocados e integrantes de la Asamblea Socioambiental El Monte Nativo sumaron sus voces a un coro protestante que se hizo sentir en varios puntos de la provincia. Decenas de personas, en su mayoría jóvenes, protestaron en la mañana de ayer en la céntrica Plaza Centenario por los incendios que consideran intencionales y que están arrasando miles de hectáreas de bosque nativo y de otras especies en las serranías cordobesas. En diálogo con el diario, los manifestantes dijeron no tener dudas de que la mayoría de los fuegos son iniciados por inescrupulosos que trabajan al servicio de grandes intereses inmobiliarios. El amanecer de Córdoba. Incendios. Se suman brigadistas forestales y bomberos de todo el país para el combate del fuego. Se trata de 64 brigadistas forestales que envía el Ministerio de Ambiente de la Nación. Son servidores públicos de los cuarteles de Punta Alta, Tornquist, Sierra de la Ventana, Montehermoso, Médanos y Coronel Dorrego. Este viernes se sumaron a los bomberos voluntarios de Córdoba, 64 brigadistas especialistas en incendios forestales que dependen del Ministerio de Ambiente Nacional. El gobierno provincial solicitó esa asistencia, ante la persistencia de los incendios y la sensación de agotamiento de los recursos con semejante continuidad de múltiples focos.